Seres mitológicos Gyako Gyako es una palabra japonesa que significa, tigre blanco. En la mitología japonesa se le representa como uno de los cuatro monstruos divinos que representan a los puntos cardinales. Características Gyako tenía la apariencia de un tigre blanco haciendo referencia al oeste, se cuenta que también simboliza el elemento del rayo aire, se dice que su rugido era capaz de llamar a la tempestad y que también provocaba abrumadoras tormentas eléctricas, se cuenta que Gyako entra entre las criaturas más hermosas y poderosas que jamás hayan existido, debido a que vive oculto en las nubes, es también una de las criaturas más difíciles de encontrar. Leyenda Cuentan las antiguas leyendas orientales que cuando un tigre, rey de los animales, alcanzaba los 500 años vividos, su cola se tornaría blanca y que por su antiguedad era considerado una criatura milenaria, pues tendría que haber vivido millones de años para que todo su pelaje se volviera blanco, se dice que el tigre blanco solo aparecía, ocasionalmente, si el emperador legislaba con absoluta virtud o si había paz en el mundo.